No pude evitar enamorarme como un tonto de ti Supe que serías pa' mi desde que yo te vi Tu sonrisa a mi me ha vuelto loco De ti me siento enamorado desde que yo te vi Tu sonrisa a mi me ha vuelto loco De ti me siento enamorado desde que yo te vi Desde que yo te vi Nunca creí en el amor a primera vista Pero contigo la cosa es algo distinta Tu no querías enamorarte de una artista Y ahora soy el único en tu lista Y eres tu quien descontrola mi sentido En todas horas te llevo en mi mente En mi deseo y en mi coradora No puedo alejarme de la idea de tenerte a sola Quiero tenerte conmigo aquí las 24 horas No esperaré el fin de semana pa' convertirte en mi dama No quiero caer en tantas millas entre tu cama y mi cama Te quiero ver al despertar juntito cada mañana Que no vayas nuevas ocasiones a disfrutar en La Habana Tus besos quedaron grabados en mi mente Mis besos ahora están tatuados en tu cuerpo Aunque lo creas siempre te tengo presente Sé que en el destino estaba escrito ya lo nuestro Tu sonrisa a mi me ha vuelto loco De ti me siento enamorado desde que yo te vi Tu sonrisa a mi me ha vuelto loco De ti me siento enamorado desde que yo te vi Desde que yo te vi Desde que te vi todo ha cambiado de color Me levanto en la mañana y solo pienso en ti Cuando no estás yo me pregunto cómo estás Y si tú también estarás pensando en mí Eres la pieza faltante de rompecabezas Si no estás ponés mi mundo de cabeza Si sé que cuando estás conmigo te sientes completa Déjame rescatarte quiero que seas mi princesa Aunque no sea tu principio azul voy a llevarte a mi castillo Quiero que sea mi luz que me alumbre y me quite el frío Yo quiero amarte bien borrar tu pasado y el mío Quiero que seas mi mujer bebé cásate conmigo Tu sonrisa a mi me ha vuelto loco De ti me siento enamorado desde que yo te vi Tu sonrisa a mi me ha vuelto loco De ti me siento enamorado desde que yo te vi Y dice 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 no 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 lo Juni G the playboyboy y balé Que yo te vi International Durán The Coach High Quality Mucho levo pa' ustedes Esto es LVL